¡Suscriptores! Voy a empezar ahora, que a lo mejor la hago una vez cada mes o cada dos meses, depende de la gente que quiera participar, donde se van a formular preguntas, en este caso hacia mí, para que vosotros me conozcáis más y me va a acompañar el editor, ¿vale? Del Montaje Conback, amigo y conocido también de hace ya bastantes añitos. Y bueno, deciros que la forma de la que voy a querer que hagáis las preguntas va a estar en la descripción. Si no estáis atentos al vídeo, lo voy a poner en la descripción para que lo entendáis bien y que pueda existir un orden y que no se me pase ninguna pregunta, ¿vale? Por si acaso, si alguien se enfada, entonces yo prefiero un orden para poder coger un ritmo apropiado. Entonces, bueno, os cuento. Los requisitos, se van a hacer dos preguntas, o sea, por otros los suscriptores, que sois los que vais a participar, podéis hacer dos preguntas como máximo. Una de las preguntas va a ir hacia mí y otra de las preguntas, ¿vale? Va a ir hacia el editor. Obviamente, si no queréis hacerme preguntas a mí o no queréis hacer preguntas al editor, no las pongáis. Si queréis hacerme solo una pregunta a mí, la podéis hacer. Si queréis hacerme una pregunta solo al editor, la podéis hacer. Entonces, es esto, chicos y chicas. Me gustaría, la verdad, que esta serie cuajara y me gustaría que vosotros también me pusierais de vuestra parte, hacer preguntas que queráis, sobre todo para yo conocernos a vosotros y sobre todo que vosotros en este caso me conozcáis a mí, ¿vale? Y sobre todo a la gente nueva que se está suscribiendo al canal. Muchísimas gracias porque aún después de todo lo que ha pasado, esto sigue creciendo. Qué menos que poder hacer esta serie también para vosotros. Así que nada, gente, no tengo nada más que decir. Espero que, por favor, participe mucha gente si es lo que vosotros queréis. Y lo más posible es que esta sección se haga a partir de ahora en 2.0. Así que nada, gente, como siempre digo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!